... Muchísimas gracias, buen día. Efectivamente, estamos en la puerta de la Biblioteca Provincial porque aquí habrá un acto de apertura de sobres para la licitación de obras de conservación de este edificio histórico. Está, como bien lo decía, el gobernador Gustavo Bordet, el director de la Biblioteca, Néstor Rodríguez. Muy buenos días, ¿cómo está? Y un hecho importante para un edificio histórico. Sí, es un hecho muy importante estar hoy en la apertura de sobres para la puesta en valor y también las refacciones que hay que hacer en un edificio que es histórico y es donde funciona la Biblioteca de Entre Ríos. Que atesora también documentos y volúmenes importantes y siempre es necesario tener un buen continente para cuidar un contenido tan valioso como el de los libros. Y para esto hay que hacer las reformas necesarias que la provincia ha decidido invertir y es por eso que hoy estamos en esta apertura de sobres. Y además también estamos entregando un subsidio que es habitual a todas las bibliotecas populares de la provincia de Entre Ríos. Son 40 bibliotecas que se distribuyen en un total de 15.500.000 pesos entre las 40 bibliotecas. Esto habitualmente se hace y también en esta oportunidad estaremos llegando justamente en esta época del año para asistir con 40.000 pesos a cada una de las bibliotecas. También hay otros proyectos que tenemos con la Biblioteca Popular de Paraná, con recursos nacionales para ponerla en valor. Y cada vez que voy al interior de la provincia me gusta recorrer las bibliotecas. He estado en Gualeguay, donde es un edificio realmente magnífico y con obras valiosísimas. Hay que destacar que es la ciudad de Juan L. Ortiz, de Barrandegui, de escritores notables que han hecho historia. Y también está una biblioteca de Colón, que es muy linda, la de Fiat Lux de Colón, y también la de Basavilbaso, que es una biblioteca que nace con las cooperativas. Hay una historia muy rica con las bibliotecas de la provincia de Entre Ríos, pero fundamentalmente esta que es nuestra biblioteca, que aquí es donde está resumida buena parte de la historia de Entre Ríos. Necesitaba tener un edificio acorde y es lo que estamos haciendo en el día de hoy con esta apertura de sobres. En nuestro orden, Gobernador, sabemos que dentro de pocos días oficialmente va a haber un acto en relación al lanzamiento de la temporada turística. Creo que va a ser en Federación. ¿Hay alguna otra novedad en relación a esto? Sí, va a ser el 4 de diciembre en la Ciudad de Federación, a las 17 horas, 9 horas de la tarde, donde vamos a poner en marcha la temporada de turismo. El turismo ha sido el sector que más perjuicios ha sufrido en la época de pandemias, porque no ha podido trabajar, y de algún modo esperamos tener una buena temporada. Pero una temporada cuidada, una temporada donde tomemos los recaudos, donde cada municipio va a cumplir un rol fundamental, porque quien decide sobre la situación sanitaria y epidemiológica es el municipio. Esto estamos trabajando en conjunto, articulando también con las cámaras, con el sector privado, para que se trabaje y se actúe de manera responsable para hacer sustentable esta temporada turística en la provincia de Entre Ríos. Elegimos Federación porque es la ciudad turística termal que más sufrió y que más perjuicio le generó, y por eso es que estamos de algún modo generando un reconocimiento. Y como le decía, esperamos tener una buena temporada, pero la responsabilidad de todos es trabajar para que lo hagamos manteniendo conductas que permitan distanciamiento, que permitan generar condiciones que eviten la transmisibilidad del virus. Tenemos entendido que el seguro, que en su momento se había dicho que se iba a pedirle a los turistas, ahora no va a ser obligatorio. No, porque la idea era pedir un seguro que cubra la internación para que no se generen gastos en los hospitales públicos. Como no hay ninguna cobertura de seguro de esa naturaleza en el país, simplemente lo que cubren son traslados. Lo que se ha decidido es que no se pida. Ahora, si se produce un caso de COVID, la persona tiene que dejar la provincia e ir a su lugar de origen. Esto, obviamente, para no generar un perjuicio adicional, qué es lo que ocurre en todos los casos y qué es, además, lo que cubren los seguros particulares que cada persona tiene con su tarjeta de crédito, con un seguro viajero o con algo que contrate específicamente para esto, o algún producto como el del Instituto del Seguro que también prevé esta posibilidad de asegurar los días caídos de vacaciones por COVID o el traslado al lugar de origen por COVID. Gobernador, terminan las clases con desconexión virtual. El próximo año se habla de la presencialidad en las aulas en la manera de lo posible. ¿Cómo cree usted que será la relación con los gremios? Primero, quiero destacar que en la provincia de Entre Ríos hay más de 400 escuelas funcionando. O sea, que las clases presenciales están en Entre Ríos, se están llevando adelante. Hoy mismo, si usted va a cualquiera de las 400 escuelas, la va a encontrar abierta y trabajando. Y esto ha posibilitado cumplir en algo con el ciclo presencial. Pero el ciclo virtual ha estado permanentemente. Yo ayer estuve en Nuevo Llá, y estuve recorriendo una escuela que acabamos de inaugurar, y conversé largo y extenso con el personal directivo, con el personal docente, con las cocineras que estaban allí trabajando. Y le manifestaba mi gratitud como gobernador, porque en épocas muy duras de pandemia no se podía realizar las actividades de manera presencial, pero se llegó con el contenido curricular a cada alumno, a veces virtualmente, otras veces con la tarea escrita para que pueda llevarse adelante, pero se cumplió con los objetivos. Creo que, pese a las dificultades, estamos terminando un ciclo lectivo en un año realmente muy complejo. Yo fui docente muchos años, y nunca imaginé poder tener una situación de esta naturaleza donde, por un hecho inédito que afecta al planeta, se haya visto resentido el sistema de clases. De todos modos, nosotros tenemos todo preparado para poder iniciar el ciclo lectivo el año que viene. Ojalá, Dios mediante, con una mejora sanitaria en general de la provincia y del país, poder iniciarlo normalmente. La discusión salarial va por otro camino. Nos sentaremos oportunamente para ya plantear de cara al año que viene cómo se realizará la discusión salarial, que hay que darla, y que es necesario también una recomposición, pero también entendiendo que hemos tenido un año realmente muy complicado con las finanzas públicas, y hemos tenido un año muy, pero muy complejo. Y esperemos, sí, el año que viene, tener una discusión, como siempre lo hemos hecho, con total amplitud y respeto por las organizaciones gremiales. Bueno, gobernador, hay una decisión que se tomó dentro de la caja de jubilaciones de eliminar algunos regímenes especiales. Básicamente, me gustaría tener la palabra suya, digamos, usted había estado unas horas antes hablando con el titular de la caja, por qué se toma esta decisión, y si vienen otras decisiones en relación precisamente al sistema previsional. No, a ver, nosotros tenemos que hacer sustentable y sostenible la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, porque es fundamental que el sistema previsional pueda eliminar determinados privilegios para que quienes hoy están aportando puedan tener los mismos beneficios que hoy quienes están. Y esto son correcciones que permanentemente se hacen y que están fuera de la ley de jubilación, de la caja de jubilación. Esto está por fuera, son resoluciones que oportunamente se hayan tomado y que se drogan. Pero nosotros entendemos que siempre es propicio dialogar y encontrar soluciones y cumplir con nuestros compromisos como lo estamos haciendo. Hoy, por ejemplo, ya hemos publicado el cronograma de pagos para toda la administración pública, tanto activos como pasivos, que es lo que tiene que ver justamente con la caja. Y nosotros vamos a estar cumpliendo con activos y con pasivos desde el 1 de diciembre hasta el 22, 23 de diciembre, que vamos a completar la totalidad del pago de sueldo y aguinaldo. O sea que todo el mundo, activo y pasivo, van a cobrar entre el 1 y el 23 la totalidad de su sueldo y aguinaldo. Es un esfuerzo muy grande que realiza la provincia. Y eso representa 11.000 millones de pesos que se van a distribuir en los primeros 20 días en la provincia de Entre Ríos. Creo que esto podemos hacerlo cuando trabajamos con responsabilidad, cuando lo hacemos con seriedad y cuando no comprometemos más recursos de lo que podemos gastar. Y después sí, daremos todas las discusiones que haya que darlas para poder lograr mejoras reales en los salarios de cada uno de los agentes de la administración pública y también del sector pasivo.